La velita es con amor En tus manos de alegría En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol Que agoniza en lejanía Puros son como el cristal Oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor Que en este grandioso día ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Las jefas! La velita es con amor Perfumados de alegría En tu corazón los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol Que agoniza en lejanía Puros son rojos como el cristal Te los brindo con amor En este grandioso día Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita mía En tu pecho madrecita linda En tu pecho madrecita mía En tu pecho madrecita mía En tu pecho madrecita mía